hola hola aquí estamos con otro nuevo vídeo verdad para que ustedes puedan entretenerse ahí con nuestros vídeos hoy vamos a hacer unos choco banano mire aquí estamos echando nuestro chocolate para choco banano este nos costó hallar el banano hoy pues antes si no llevamos el chocolate hoy lo que no llamamos el banano no llamamos el guineo maduro entonces qué vamos a hacer aquí vamos a poner el chocolate en baño maría ahí está la olla con el agua este esa agua y se la va a poner así como una olla que tenga algo de agarradera para que no se le vaya a hundir si me tiene que ser un poco más pequeña que la de abajo entonces estas son cosas del agua verdad entonces vamos a a dejar que se deshaga el chocolate con el baño maría así es como se hace entonces lo vamos a estar meñando hoy vamos a dejar que este chocolate se deshaga con baño maría así es como se deshace el chocolate para choco banano nada que le pone directamente al juego no porque se les quema esto es demasiado dulce y como sabe que el dulce se quema rápido entonces aquí estamos deshaciendo nuestro chocolate para choco banano entonces usted lo que tiene que hacer ahorita es no se le olvide suscribirse compartir compartir nuestros videos de alocatracho y pues toque la campanita para que le caigan directamente nuestras suscripciones a usted pueda ver directamente nuestros videos seré el primero en verlo verdad entonces no se si le vamos a echar el otro chocolate que queda en la bolsa porque pues para que haya bastante para que no no nos vaya a hacer falta entonces miren aquí estamos preparando nuestro chocolate para choco banano entonces que vamos a hacer vamos a pasar para acá porque vamos a hacer aquí están los bananos vamos a partir nuestro guineo miren vamos a partir nuestro guineo vamos a partir nuestro guineo esta tabla como bien entonces vamos a pelar nuestro guineo vamos a pegar nuestro guineo vamos a pegar nuestro guineo que si nos costó encontrar nuestros guineos y los vamos a partir y lo vamos a partir esto es solo para mostrarles porque nosotros ya tenemos una tabla como bien un guineo congelado. ¿Por qué? Porque el guineo para echarle el chocolate tiene que estar congelado porque si no, le va a quedar feo porque va a costar que se le congela el banano entonces es mejor que el guineo ya esté congelado para después echarle el chocolate. Ya tenemos unos ya tenemos unos guineos en el congelador y pues ahorita le vamos a poner la paleta. Esta es la paleta, miren. Estos guineos van para el congelador. Mira. Mira que hermosos bananos están un poquito caros pero los encontramos tuvimos que ir a buscarlos hasta el centro porque aquí en la colonia no se encontraban bananos. Entonces miren, estos bananos van a ir al congelador y usted los puede dejar en el congelador toda la tarde, hasta en la noche echarles el chocolate y a modo que estén bien congelados y pues le funciona así, ¿verdad? Si no, pues hasta mañana. Entonces aquí le vamos a poner, miren, nuestro chocolate. Y ya está, miren. Miren, este chocolate es mi amor. Voy a poner, voy a poner los bananos mientras están miñando el chocolate. Miren. Entonces aquí están nuestros dineros ya congelados. Estos son los que ya están congelados. Estos ya están congelados, entonces estos los vamos a despegar, miren. Están congelados. Oigan. Algunos están así en pedazos porque pues no nos salía porque estaba muy pequeño el banano. Entonces vamos a tener un plato listo para donde irlos poniendo cuando ya estén. Aquí los vamos a ir poniendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a echar aquí el chocolate que ya está caliente. El chocolate que ya está caliente vamos a ver, o en un vaso más pequeño porque está muy grande, no se va bien a. Tiene que ser un vaso que quede. Tiene que ser un vaso que quede el. Se fue la cuchara. Tiene que ser un vaso que quede el chocolate hasta arriba porque puede introducir el banano. Porque si no, no lo va a poder tapar el banano todo, ¿verdad? Entonces miren. Miren. Como está congelado, entonces el solito ya se va a dejar, ya se va a ir secando, miren. Aquí mismo lo vamos a poner, miren. Miren. Miren que sabroso, se miran los chocos ananos, se miran muy buenos, miren. Aquí están quedando, miren. Vamos con otro. Vamos con otro chocobanano a introducirlo en el vaso con el chocolate. Estos guineos ya están congelados, se quedaron de día noche congelados para que pueda hacerse. Ahorita ya se pueden comer porque el guineo está ya congelado, está duro. Ahorita así como están, se pueden comer ya. Miren que sabroso, se miran nuestros chocobananos. Aquí ahorita están caros, los chocobananos no se encuentran por el guineo, porque nadie está vendiendo, porque no da ahorita. La gente no quiere dar lo que piden, porque pues está demasiado caro el banano. A nosotros nos costó encontrar el guineo maduro. Entonces miren, que sabroso se miran nuestros chocobananos. Entonces desde Honduras, ¿verdad? Desde un rincón de Honduras, estamos haciéndoles estos chocobananos para los catrachos, ¿verdad? Muy sabroso, se mira ese chocobanano. Sembro que el vaso, si mira que ya no lo puede, porque es muy grande el guineo. Algunos guineos nos salieron hermosos, los que mandamos a comprar, los buscamos bonitos. Grandes, pues, para que quede un bonito chocobanano, miren. Miren, que rico este chocobanano, miren, que hermoso se ve, miren. Miren, aquí están nuestros deliciosos chocobananos. ¿Qué es lo que tienen que usar ustedes? Este, solo chocolate para chocobanano, el guineo maduro y pues la paleta. Poner a calentar el, en baño maría el chocolate para que se deshaga. No lo voy a cocinar así, a juego, así, al puro juego, porque se le va a quemar, se le va a arruinar. Entonces ahí está, miren, nuestro chocobanano, deliciosos y pues al estilo a lo catracho. Y pues hasta un próximo video y que Dios me los bendiga.